¿Quién se llama? ¿Qué me pasa? ¿Seguila, querida? Miguel Apreciado Si te digo querido, vamos a decir ¿Quién quiere saber? Miguel, querido, ¿Seguila, querida? Aquí estamos juntos ¿Qué me pasa, señor? ¿Quién quiere saber? Está escondido en mi casa Aunque tira la sabana En cada noche que tú no estás Un gato ciego Buscando su carta Se sube a la cama Y araña la almohada si tú no estás Un duende negro Dibuja figuras En los cuadros Nudos enfermos Marcados por la humedad Un par de voces en mi oído En la pantalla un sumpido Mi vaso ya está vacío Yo digo ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy naciendo en casa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡No! ¿Qué me pasa? Dino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El equipo administrativo de la ciudad. Que se ha portado de maravilla con nosotros. Y sobre todo el equipo técnico que trabaja aquí desde las 9 de la mañana con nosotros. todos los días. Gracias a todos ustedes, saben que los queremos y les agradecemos. Y a una muchacha que se llama Aula Mendoza y a otra que se llama María Ávila y a otra que se llama Rergis, que están aquí trabajando con nosotros, a Daniel, a Alejandro Mariñela, en fin, mucha gente trabaja aquí para que nosotros podamos estar cantándoles a ustedes. A todos ellos, un abrazo. Rocío Carvillo, que ha hecho la iluminación, que está allá arriba. Con Dios, amoriosa, desde arriba. Y nos vamos con la última, la última y nos vamos con la última. Se llama La Misma Estación. Manuel Mora, ingeniero que hizo nuestro disco y que está hoy con nosotros haciendo el audio en este teatro. Hay que nos dar un aplauso porque es un aliado, aliado insustituible. Es un aliado de... Sin él no ocurre nada de esto, ni el disco, ni esta presentación. Manuel Mora, querido, un beso. Saludos. Nos vamos, amigos, nos vamos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Nos vamos con la misma estación. La misma canción. Me volví loco. Me volví loco. Cuando deja de ser lo mismo Todo en esta casa es un misterio No hay nada en su sitio Suelto de un zumbido en la cabeza Tengo el alma seca que en un tramo No recuerdo como abrir la puerta El mundo es tan raro Ya no sé si miro lo que miro Toda la memoria es del desorden Brotan las hormigas de mis manos Extraño mi nombre Oigo pasos por las escaderas Sé que afuera un ciego me vigila Suena el timbre y caja la sirena No encuentro salida Tengo deshacerme del pasado Tantas cosas que no quieren usar el miedo para mí Son de pecado mi cigarro Llevo meses sin poder salir de aquí Guardo mi cefano, recuerdo sin secretos Tengo miedo de que aprendan a volar Y cada trago de los nuevos tengo sueños No me puedo levantar Y esta otra vez Sin sabor, entonando la misma canción Solo quiero escuchar en silencio y saber dónde estoy Y esta otra vez Sin sabor, barbuceando la misma canción Aunque pasen los peces, parece la misma estación Sin sabor, barbuceando la misma canción Sin ссылada en silencio y saber dónde estoy No me puedo levantar Sin sabor, barbuceando la misma canción No me puedo levantar Sin sabor, barbuceando la misma canción